Hola y qué tal mis amigos de Café Manoticias, qué gusto de encontrarnos en este día viernes ya tren primero de abril del año 2022 cuando solamente restan 44 días para el inicio oficial de la temporada de huracanes 2022. Bueno, quiero iniciar esta transmisión precisamente dando un análisis en una nueva perspectiva emitida ya por una de las agencias meteorológicas, la agencia AcuWear, que en el día de ayer jueves emitió su primer pronóstico para la temporada venidera de huracanes 2022 en la cuenca del Atlántico. Pero quiero comenzar precisamente con esta imagen animada del satélite en alta resolución que está en vivo y justamente nos muestra todo ese cambio, nos refleja todo ese cambio que está comenzando a vivirse sobre sectores del Atlántico y el Pacífico Nororiental. Ya se incrementa la nubosidad, los sistemas frontales comienzan a transitar mucho más débiles en cuanto a las bajas de las temperaturas, sí más fuertes en el sentido de que vienen acompañados de bastante lluvia, las vaguadas comienzan a tener un mayor desarrollo y claro, comienza a reflejarse las primeras ondas tropicales que van a emerger de África. Y como es de esperarse y como es de pronóstico, muy probablemente esta temporada 2022 comience oficialmente antes del 15 de mayo cuando oficialmente va a iniciar. Pero veamos este modelo que quiero que vean justamente es el mapa de temperaturas de las aguas. Fíjense cuánto cambio se han registrado en los últimos 15 días, sobre todo hacia el Pacífico Nororiental. Vean cómo ya las aguas comienzan a lucir temperaturas por encima de los 29 y 31 grados en algunos sectores y eso ya está registrando ese combustible perfecto para un desarrollo ciclónico. Todavía hacia sectores del Atlántico Este, Atlántico Central, hacia el Caribe, fíjense cómo esas temperaturas ya están reflejando cambios, pero aún todavía persisten un poco frías, sobre todo hacia el área donde la mayoría de esas ondas tropicales emergen, que es esta zona donde aún las temperaturas están entre los 23 y 25 grados. Pero fíjense que hacia esta área ya comienza a reflejarse temperaturas por encima de los 29 grados Celsius. Y como ven, ese es el combustible perfecto número uno para un desarrollo ciclónico. Ahora quiero que observen justamente el modelo que emitió el departamento de AcuWear. Aquí está precisamente las primeras mediciones que hace el departamento. Como ven, una perspectiva 2021, una perspectiva 2022. Fíjense, esto era lo que pronosticó el departamento en el año 2021, entre ellas 21 tormentas con nombre, 7 huracanes, 4 de gran intensidad, 8 que tuvieron un impacto directo. Ahora, este 2022, fíjense cómo ya el sistema de AcuWear, el centro de meteorología de AcuWear, ya pronostica una temporada que va a ser bastante activa nuevamente, entre 16 y 20 tormentas. Entre ellas, de 6 a 8 van a ser huracanes y entre ellos de 3 a 5 van a tener una mayor intensidad. O sea, van a convertirse en un potencial huracán, un fuerte huracán. De ellos, 4 a 6 van a tener un impacto directo. Y aquí, en el último gráfico, vemos cómo sería una temporada normal. 14 tormentas, 7 huracanes, 3 precisamente de mayor intensidad y entre 3 y 5 con impacto directo hacia un país o hacia un estado. Claro, eso que nos está demostrando que esta temporada va a ser más activa. Ya la NOA lo había mencionado precisamente cuando mencionó que la niña también va a estar presente y va a ser neutral, sobre todo en los meses más activos, agosto, septiembre y octubre. Quiero que analicemos precisamente las altas probabilidades, según los expertos de esta importante agencia meteorológica, consideran que hay una alta probabilidad que antes del 15 de mayo se desarrolle un ciclón tropical en la zona del Atlántico. Y muy probablemente, tal como había sucedido en las últimas 7 temporadas, que ya va siendo costumbre que antes de la temporada comienza a desarrollarse un sistema, precisamente las zonas de mayor impacto estarían sobre sectores de Puerto Rico, sectores de República Dominicana, hacia el norte de la República Dominicana y hacia sectores precisamente del este de los Estados Unidos. Es lo que nos está pronosticando el departamento. Ahora, hay una gran probabilidad de que eso suceda y claro, eso que va a reflejar que vamos a tener una temporada más activa nuevamente de lo normal. Es por eso, mis amigos, que desde ya hay que estar bien alertas. Recuerden que ya estamos en abril. Hoy, casualmente, primer día de abril y justamente ya comienzan a revelarse esos cambios tal como estuve mostrándoles en los modelos anteriores. Como ven, según ACUWear vamos a tener una temporada 2022 más activa de lo normal y ahí estamos viendo la gráfica entre 16 y 20 tormentas con nombre, entre ellos 6 a 8 van a ser huracanes, 3 o 5 van a ser de gran intensidad y de 4 a 6 hay probabilidades de que tengan un impacto directo a tierra. Quiere decir que vamos a estar muy alertas y también muy probablemente, como se ha venido ocurriendo durante las últimas 7 temporadas, vamos a tener un desarrollo ciclónico antes del inicio oficial de la temporada. Esta es la información que quería compartir con ustedes. Claro, como siempre, nuestra señal va a estar abiertamente llevándoles la cobertura más completa y quería mostrarles precisamente este importantísimo informe, este importantísimo pronóstico que acaba de emitir el Departamento de Metrología de ACUWear en el día de ayer. Usted pendiente porque el próximo día 7 de abril ya va a salir el pronóstico de la Universidad de Colorado, un pronóstico que cada año sigue siendo muy certero con respecto a los desarrollos ciclónicos, así que vamos a estar pendientes a ese próximo pronóstico y usted continúe con nuestra programación de hoy que vamos a tener más noticias para compartir a través de nuestra señal. Gracias, buenas tardes para todos y seguimos alertas y pendientes. Gracias, buenas tardes.